Hola a todos, hoy estoy aquí para contaros una de las cosas más importantes que os voy a haber contado desde que he empezado el canal probablemente la segunda después de lo de que me hacía pro y creo que te puede interesar y mucho, sobre todo si estás pensando en prepararte algún tipo de reto o simplemente entrenar para estar sano o quieres batir alguna marca personal que llevas ahí ese tiempo pues ahí dando el palo, dando el palo, dando el palo y quieres dar el salto de coger un entrenador y es eso lo que quiero deciros voy a empezar a entrenar a gente para ciclismo, triatlón, running o simplemente estar en forma para poder que podáis conseguir vuestros retos la verdad es que es una cosa que me hace muchísimo gusto y al igual que me entrené y me he ido entrenando durante los años el primer Ironman que hice, que me hizo convertirme en el finisher español más joven de un Ironman con 18 años, pues quiero ayudarte a ti a que consigas esos retos personales que te estás proponiendo y que sientas esa emoción que se siente al cruzar una línea de meta sabiendo que lo has aceptado todo por el camino no solo el día de la competición, pero por el camino así que el procedimiento va a ser muy fácil te voy a dejar el link de mi página web en la descripción para que tú pinches ahí, que te va a llevar directamente a mi página web está todo súper bien explicado pero si de cualquier forma tienes alguna duda por supuesto me puedes preguntar, hay un formulario de contacto y si no pues me puedes preguntar a mí personalmente a través de mis redes sociales pero básicamente el proceso es el siguiente si a ti te interesa, coges un slot, me reservas una media hora para que hablemos sin ningún tipo de compromiso para que yo te explique cómo vamos a trabajar que ya te adelanto que va a ser con TrainingPicks, por supuesto pues nos conectamos, me cuentes cuáles son tus objetivos o tus retos yo te cuento de la manera en la que quiero trabajar y en la que voy a trabajar y si te convence, pues nos ponemos en contacto y en cuestión de 24-48 horas empezamos a entrenar para que tú puedas conseguir ese objetivo y yo pueda ayudarte a hacerlo que la verdad es lo que más me puede apetecer y lo vas a poder ver en la web pero tengo distintos tipos de planes según tus necesidades o lo que creas que te puede venir mejor dejo ese rango de oportunidades para que si no te cuadra una, pues te puede cuadrar la otra y si no, pues podemos hablar para ver cómo podemos hacer para que encontremos uno que te pueda cuadrar además, gracias a todas las marcas, patrocinadores y demás que me están apoyando en este viaje vais a poder contar todos aquellos que os apuntéis a entrenar conmigo al Trialecha Training Crew de todos los descuentos en todas las marcas que vais a ver también en la página web absolutamente en todas así que nada, aprovecho que esto no tiene ningún tipo de compromiso es decir, te animo a que lo pruebes y yo te puedo asegurar que vas a mejorar seguro y además, es muy gratificante yo te lo cuento porque a mí también me costaba al principio tener entrenadores porque siempre me he entrenado a mí mismo y me estaba yendo muy bien y cuando decidí dar el salto de tener un entrenador la verdad es que lo notas en varios aspectos a nivel de rendimiento, por supuesto pero sobre todo a nivel de estrés porque no tienes que estar pensando tú qué entrenamientos tienes que hacer o qué entrenamientos te van a venir bien para conseguir tus objetivos lo dejas todos en su mano para que él decida qué es lo que mejor te viene para cumplir esos objetivos de hecho cuando decidí dar el salto a tener un entrenador las dos primeras carreras que hice fueron el campeonato de España de media distancia en 2022 que quedé quinto en mi grupo de edad que eso ya para mí fue increíble pero sobre todo lo que era nuestro objetivo principal ese año era el aireman de Vitoria Gasteiz este campesita que llevo puesta de 2022 también que mi objetivo principal era clasificarme para Kona que no lo conseguí pero quedé segundo o sea yo quedé segundo o sea cuando terminé dije no me puedo creer lo que acabo de hacer mejoré casi 4 horas mi marca anterior en Ironman y estuve a punto de clasificarme a Kona no lo hice porque solo lo dieron un slot lo normal casi hubiese sido que hubiesen dado dos en mi grupo de edad porque éramos 18 solo por dos personas no cumplíamos la regla del 10% y mira bueno aquí tengo el trofeo que me dieron que la verdad es que cuando subí al podio además estaba la sala llena porque en la entrega de premios empieza por los grupos de edad pequeños y el grupo de edad 18-24 es el primero y pues no me lo o sea yo estaba que no me lo quería estaba subiendo al podio de un Ironman en mi segundo Ironman fui en los primeros 7 meses que tenía un entrenador así que bueno te invito a que lo pruebes y que estuvié a empezar a trabajar contigo la verdad es que es una cosa que me motiva mucho y me apetece mucho hacer cuando he estado entrando la gente en el pasado pues algún amigo o algún familiar que me lo han pedido pues la verdad es que ver como consigues ver como conseguían sus propios retos y se iban superando día a día y conseguían sus objetivos era infinitamente más ratificante que conseguir los míos propios y esto es así tal cual te lo estoy contando o sea sin trampa ni cartón me hacía mucho más ilusión que ellos pudiesen batir sus marcas o hacer sus retos por ejemplo mi padre terminar la veovia que yo poder terminar la veovia por debajo de 1 hora 20 que ni siquiera lo conseguí pero de haberlo conseguido me hubiese gustado más que mi padre lo hubiese o sea aún así me hubiese gustado más que mi padre la acabase así que así que nada te dejo toda la información como te he dicho en el link de la descripción y la verdad es que me haría muchísima ilusión que empecésemos a trabajar juntos así que nada esto era el notición que tenía que daros y no había cosa que me hiciese más ilusión para anunciar en el día de hoy así que nada nos vemos en el próximo chao